Música Bueno, todo listo, ¿verdad? Todo listo, estamos para alargar, falta media hora para alargar la carrera Ya empieza la entrada en calor, tenemos unos 4.000 participantes aproximadamente A pesar de que Montevideo tiene una oferta muy grande hoy, sábado 17 de noviembre Porque la rural de Prado está llena con el Montevideo Rock, está Cerrat en el Antelarena Pero bueno, los fanáticos del running están acá, disfrutando de la carrera más importante de la ciudad Por suerte el clima cumplió con los pronósticos Al revés no, pero teníamos dos horas previstas de lluvia, que fue lo que pasó ¿En algún momento corrieron riesgo o no? Mirá, nosotros miramos varios pronósticos de varias partes del mundo que nos dan Y todos nos daban que entre las 2 y las 4 de la tarde, 4 y media, vamos a tener lluvia Fue lo que pasó, así que esta vuelta ligamos Y ahora abrió, o sea que no vamos a tener lluvia en el resto del recorrido ¿Va a correr? Yo no, yo estoy corriendo la libre todos los meses No, estamos con el tema de la organización Vamos a ir en un auto adelante, tenemos gente invitada ya en la llegada también Y bueno, a veces el protocolo hace eso Mucha suerte Gracias Gracias igualmente Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me alegro muchísimo y agradezco a que las autoridades de la Intendencia nos hayan dado la oportunidad de poder participar en este evento que realmente es muy bueno. Y ha sido bárbaro. Tratamos de participar en forma institucional y hemos tratado en la medida de lo que podemos de participar en forma personal. Y eso también nos hace ver que nuestra gente apoya y se suma a todas las iniciativas que Cuchas lleva adelante. Hay muchas decenas de personas que se han anotado, se han sumado y que las estoy viendo con muchísima alegría acá que han venido a correr esta San Felipe y Santiago que para nosotros es la primera vez. Bueno, la verdad que muy contenta, muy feliz con este resultado. Una carrera muy dura realmente, con un muy buen nivel. Sabíamos que la atleta argentina era una atleta muy experiente, muy dura. Aproveché los últimos metros, yo sé que estaba rápida, estaba bien, así que bueno, aproveché los últimos metros para quedarme con la carrera. ¿El viento perjudicó en algo, ayudó? El viento la verdad que estaba muy duro, realmente pensamos que, bueno, durante todo el día estuvo a favor y en las últimas horas luego de las lluvias se puso en contra, se sintió mucho realmente en la carrera. Esta carrera es una carrera dura, con muchos repechos, que se destaca el de Coimbra. Con viento en contra se hace más duro aún, pero bueno, se salió a un ritmo bastante controlado, como te dije, la estrategia era esa y tratar de quedarme con la carrera arriba. ¿Da mucho trabajo hacer el programa este que tiene tanto éxito en BTV? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Fernando. Mirá, y trabajo da, hay que entrenarse, hay que entrenarse para correr, porque nosotros tratamos de mostrar las carreras desde adentro. Entonces tengo una cámara especial ahí que viste que no te tiembla. Y bueno, entreno para correr al lado de la gente porque me parece que está bueno darle esa, de no hacer como una, con cámara fija y que la gente pase. Más allá de que tenemos eso también, ¿no? O sea que esas imágenes que se ven de adentro de la carrera, ¿es una cámara que llevas tú? Sí, sí. ¿Siempre la llevas tú? Sí, sí, esa es mi función, digamos, en la parte audiovisual, es esa, ir corriendo con la gente y tratar de hacer esas tomas. ¿Hoy también lo hiciste en la San Felipe? Sí, 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 hoy también. Aproveché, es una cámara que rinde sobre todo cuando hay luz. No rinde tanto cuando no hay luz. Aproveché la parte de la salida y hasta la mitad de la carrera le dimos bastante. ¿He visto que además recorren el interior, andan en las carreras aventuras, todo eso? Metemos todo eso, sí. Tratamos de cubrir triatlones, duatlones. Por ejemplo, mañana me voy a un duatlón rústico. Rústico es porque se corre trail, que es en campo, y después en bici, mountain bike, no de ruta. Ahora, en las chacras del Pinares, allá en Maldonado, o sea que de acá, al cumpleaños de mi mamá ahora, que me está esperando, y después ya a las seis algo de la mañana salimos para allá a cubrir esa carrera. Y sí, hacemos carreras de trail porque, por ejemplo, esas carreras se hacen por lo general en el interior por el tema de la topografía, del terreno. Bueno, y sí, se corre mucho en Maldonado, muchísimo Maldonado, Canelones, obvio, y en Colonia son como los puntos, y Florida también tiene un polo de corredores bastante importante. Lo bueno es que no se corre de lunes a viernes. Bueno, pero de lunes a viernes corremos haciendo notas a corredores, que también es una parte del programa que para mí es de las más lindas, que es que un corredor cuente por qué arrancó. Y bueno, uno piensa que a veces es por un tema estético, la verdad que no. La mayoría de la gente arranca por salud, por problemas personales, económicos, físicos, un montón de cosas. Gente que se divorció y empezó a correr porque, o se le fundió la empresa y arrancó a correr. Gente que me dijo en el 2002, en la mala, en la crisis del 2002, que se le fundió la empresa y el tipo empezó a correr porque era eso o no sabía qué hacer. ¿Has corrido sin la cámara? Es decir, por correr. Sí, corro, sí, pero no las carreras, porque ¿qué pasa? O sea, como en las carreras vengo a trabajar, sí corro, entreno en la rama, yo soy de Ciudad de la Costa, corro por ahí, después voy a un gimnasio, ahí a entrenar y también ahí corro. ¿Algún día tenés que correr por tiempo?